Mierda, la ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPCE Noticias, el reporte policiaco, prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo ronda por la calle. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se han desplazado hasta la colonia, pensiones, unidades del sector poniente y es que se registró un asalto al interior de una tienda de autoservicio, aproximadamente esto fue a las 10 de la mañana de este sábado 23 de abril, se encuentran elementos del Ministerio Público ya haciendo las interrogaciones correspondientes, los trabajadores están al interior del lugar, se encuentran como ya les comentábamos elementos de seguridad pública, aparentemente lo que se ha comentado es que una persona del sexo masculino entró al lugar y pues con un arma blanca pidió a la persona que se encontraba en caja que le dé una fuerte cantidad de dinero, por lo que no pudieron resistirse debido a que su vida se encontraba en peligro y pues se dio a la fuga, hasta el momento no se ha dado con la persona que hizo el robo y pues se encuentran ya los elementos en un operativo, se ha desplegado un operativo en la zona para encontrar a la persona que hizo este acto delictivo, al interior se encuentran las personas pues como podemos observar están realizando algún tipo de trámite, tal vez una declaración, por lo que en este momento pues ya van a comenzar también los elementos del Ministerio Público a levantar el acta correspondiente de este suceso delictivo, que se encuentra pues aquí en la columna de pensiones comunes informados frente al hospital regional del Issste, este asalto a mano armada que se realizó pues desde muy temprano este sábado 23 de abril, los elementos de seguridad ya se encuentran en el lugar, obviamente la zona está coordonada, no hay paso para que las personas puedan entrar o salir del establecimiento, para que los clientes puedan acceder ya que pues los elementos del Ministerio Público se encuentran al interior pues de este establecimiento realizando pues tal vez las declaraciones, tomando las declaraciones de los que se encontraban trabajando en turno en este lugar, sin embargo pues ya en breve se estará realizando pues toda la información correspondiente. Para SN Policía, Alejandro Gómez. ¡Suscríbete!